Mira, estamos muy contentos de presentar la 5K Zombies de Marriott. Tuvimos una muy buena experiencia con la carrera pasada que fue la Neon y nos animamos por el mes de octubre, que se presta temático por lo de los zombies y el Halloween, a hacer una carrera temática. Será otra vez nocturna a las 9 de la noche. Estará padrísimo, será en el Boulevard Independencia. La carrera es de 5 kilómetros. Empieza aquí en el Hotel Marriott y cada kilómetro va a haber un grupo de zombies tratando de asustar a la gente, que es más bien una actuación de los zombies, un performance. También bailará el equipo de baile de Espacio Dybalo, que tendrá un performance preparado también para el inicio de la carrera. Estaría padrísimo porque van a estar bailando arriba de los corredores y al final acabará con una fiesta que es una convivencia entre los deportistas y pues creemos que será un gran éxito como la vez pasada. ¿La inscripción ya está abierta, verdad? Ya se abrieron las inscripciones, se pueden inscribir aquí en el Hotel Marriott, en Rocksport, en las tres agencias Nissan Alameda. Y pues estamos muy contentos, los invitamos a que participen. Ya van muchos boletos vendidos, creemos que se van a acabar pronto para que le corran a comprar sus boletos. ¿Cuál es para 3 mil? El cupo es, empezamos para 2 mil y creemos que vamos a abrir mil más. ¿Pueden participar todas? ¿La carrera es que llegara a sus hijos? Todas las edades van a participar, es una carrera muy sana, es una carrera que ya se ha hecho en otros lados del mundo y ha sido un éxito. Están muy de moda los zombies, se prestan mucho para el mes de octubre y estamos muy contentos de realizar este tipo de carreras temáticas y de realizar algo diferente por el ambiente en Torreón. Gracias.